¡Amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Me acabo de levantar, por eso tengo una cara De partida en 50.000 pedazos Y aparte, por eso estoy Tan empanado No hace falta decirlo, yo igualmente lo digo Porque bueno, se nota, ¿no? Es que literal me he levantado hace 10 minutos No, pero bueno, gente, hoy Como bien podéis ver en pantalla, Ubisoft Ha hecho un secreto Cambio para esta temporada de Monville Para este año 7, para las escopetas Para todas Las escopetas del juego Que ahora, pues abren muchísimo más Fijaos, pues bueno La diferencia, ¿no? Bueno, realmente A ver, aquí no he notado yo mucha diferencia A ver, gente, yo os doy una cosa Vamos a ver una cosa Yo, eh... he notado que las escopetas Se abren más Que sí que es cierto, que en muchas ocasiones Abran lo mismo Eso no quita una cosa con la otra Pero que las escopetas en general Todas abren más Eso es una completa realidad Como la copa de un pino Literalmente, ¿eh? Así que... Nada Lo que os digo Y por... Sinceramente La verdad En los cuatro escopetazos Que he pegado No lo he notado Pero Que lo han hecho Eso es cierto ¿Vale? Y eso es lo que es ¿Vale? De hecho, dejadme abajo en los comentarios Si vosotros lo habéis notado Porque está Es algo Que está Y es algo que tenemos A día de hoy Para todas las plataformas Ahora Las escopetas abren más Todas Así que La verdad que bueno Bastante, bastante interesante ¿Vale? Vamos a ver si puedo matar a esa Ojo la piña Ojo la piña Ojo la piña No creo que me tire piña Exactamente Vale ¡Ah! Me ha puesto el escudo Bro, qué perro Vale A ver, le puedo aguantar Le puedo aguantar No hay necesidad de... De piquearla Vale ¿Está un pavo aquí? Abus Vale Va ¡Recargo! ¡Cubridme! ¡Vamos! ¿Bueno? Último manto de atrás ¡Noooo! ¡Me pensaba que estaba en metales, bro! ¡Me pensaba que estaba en metales, tío! Me ha parecido ver algo en metales, tío Bueno, qué F, macho De verdad Bueno, es lo que hay, ¿no? A ver Quiero dejar una cosa clara Vale Quiero dejar una cosa clara Las escopetas A día de hoy No es que hagan más daño Solamente abren más Es tan simple como eso Vale No, Pablo Es que me he dado cuenta Que ahora la escopeta esta No sé qué Mete una sosquista Mentira Está como siempre ¿Vale? Lo único que ha cambiado Es que ahora Las escopetas Todas Abren más ¿Vale? Tipo Pegan más hostias A lo que son Para deshacer reforzar Es tan simple como eso El doke es un push De cuidado ¿Vale? Pero es tan simple como eso No hacen más daño No quitan menos vida Nada, nada, nada Eso sigue exactamente igual Lo que han cambiado Es que ahora Abren más Tan simple como eso ¿Vale? Gente Comentaros más cosas Vamos a ponernos Otra escopeta Para que lo veáis Y os fijéis Realmente De que esto es cierto Coño ¿Vale? Que no me lo estoy inventando Joder Me toca la polla ¿Por qué? Porque tío Literalmente He pegado cuatro escopetazos A una para ir sin reforzar Y es que es Lo mismo de siempre Me parece a mi ver Que a lo mejor no es así Que abre mucho más Pero a mí no me recuerda eso Así que me voy a poner La escopeta Esta Tío Es que me parece una mierda La escopeta esta Coño Me va a poner esto ¿Vale? Yo que sé Juego con la pipa A larga distancia Pero bueno Lo que hay Lo que os digo No os imaginéis Cosas que no son Lo que sí es Es que ahora Las escopetas Abren más Todas Y esto Está comprobado Y esto Me lo ha dicho mucha gente Y esto es así ¿Vale? Vamos a ver Cómo abre esto Perdón No sé A mí me parece Que abren Exactamente Lo mismo De siempre Pero No sé Sé que es cierto Que me parece Que abren Con mucha más limpieza Eso es una realidad También Me parece Que abren Con mucha más limpieza Pero Sí Me parece Que abren Con más limpieza ¿No? Pero tampoco A lo mejor Es para tirar coites Quiero decir Tipo Yo De primeras No sé si es porque Me acabo de levantar Y me tengo que beber Un café Y despertarme Pero no estoy notando Una mejora En la apertura De De paredes Con escopeta No la estoy notando Lo que sí que estoy notando Es Pues un poco más De Lo que es limpieza Si os fijáis Pues yo que sé Antes cuando disparabas Con una escopeta Pues a lo mejor Pues dejaba más Tal no sé qué Ahora no Ahora es como más Más limpio todo ¿Sabes? Ahora es como más No sé Ahora es como más tal Pero que Sensación de que habrá más A mí no me la da La verdad A mí no me la da Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué podemos hacer? A ver si le puedo Meter un escopetazo Aquí a este Porque tengo un pavo Aquí pegado A ver si le puedo Meter un escopetazo A este Vale Vamos a montar aquí Gente Bueno aquí ya tengo Un señor Así que nada Me voy a mover Vale Están por arriba Están por arriba 100% Perfecto Vale Bueno Poco se habla Como el pavo este Le he tenido que sorprender Posando el pasillo Poco se habla de eso A ver si me puse a alguien Por aquí No me jodas Vuelos Último agente aliado En pie El enemigo Ha localizado Una No No sabía por dónde Me venían Gente No sabía por dónde Me venían Yo ahí se van a 100% La he dejado injured Pero no sé por dónde No sé por dónde Me venían Tío Qué pena tío Porque El maverick este Estaba afuera Si no me los cargaba Porque yo sabía Que tenía una persona Dentro del punto Que me había entrado Aparte de la Ivana Y de la Twitch Tenía una persona Dentro del punto Y luego tenía Al maverick y al back Que no sabía dónde El back sabía Que estaba arriba Y el otro No sabía dónde estaba Que era el maverick Pero bueno Gente Vamos a probar otra escopeta A ver si Sí que es cierto Que abren más Coño Vamos a probar La escopeta De los alemanes ¿Vale? Vamos a probar No De hecho Vamos a probar incluso Es que la Ita 12 Siempre abre mucho Vamos a probar La escopeta De los españoles Y la Ita 12 Coño Yo aquí he llegado A probar escopetas No a ganar la partida Me da igual Pero quiero ver Si realmente Bueno Es que a ver Lo que es Es lo que es ¿Vale? Y es un buff Que hay un buff Lo hay ¿Vale? Eso es 100% real Y cierto Ahora sí Que yo Me acabo de levantar Y no vea esa diferencia No es mi culpa La verdad No es mi culpa Uy 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 La Ita bro La Ita Escucha La Ita Tío La Ita Ve la Frost ¿Está chetada o qué tío? Te lo juro La madre que me parió Hostias A ver Nah Es que esto siempre abre mucho Gente Esto es una completa barbaridad Esto es una completa barbaridad A ver esto Es que no sé Abre Abre todo en general Mucho ¿Sabes lo que te quiero decir? Abre todo en general Mucho ¿Sabes? Entonces La verdad No sé qué deciros No sé qué deciros Yo es lo que os digo Me acabo de levantar La verdad Uy 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 Esto Escúchame Esto sí que abre ¿No? Pedazo boquete Niño Si puedo pasar y todo ¿Pero esto qué es? ¿El boquete de estoro? Hacho ¿Pero cómo puedo abrir esto? No Hostia puta Esta escopeta sí que abre Con esta escopeta sí que lo hemos comprobado La madre que me parió Hostia puta A ver ¿Me está abriendo trampilla o ha sido mi equipo? ¿Me he reforzado? No Vale Vale ¿Qué diablos estás mirando? Vale Vale C4 puesto Vale 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 pero me ha saltado, me ha pusho, no lo he escuchado más alta vamos ya no escucha gente ahora no escucha la verdad no pero fuera bromas la escopeta de los españoles sí que abre más la escopeta los españoles sí que mete una buenas hostias para abrir y dala eso es una vamos eso 100% no sé por qué pero este vídeo estoy notando que estoy diciendo mucho una realidad como un pino no sé por qué yo me acabo de levantar y lo primero que yo no no esto es una realidad como la copa de un pino no no yo estoy literalmente estoy borracho ahora mismo estoy volando la hora ojo y se la puede hacer uno para tres se la puede hacer uno para tres se la puede hacer ojo tenemos cámaras no uno fácil vale no pero para que no miras pero por qué estás apuntando tan arriba tío no es mala tienes uno a tu izquierda ahí no tienes a nadie ahí no tienes a nadie ah pues sí sí tiene alguien sí sí tiene alguien vale pues ya sabes dónde están los los dos los dos los dos están en el álbum a debe no en rotación en rotación brother se ha metido a tu derecha si no estaba a su derecha sí bueno estaba a su izquierda efe efe la verdad bueno vamos a comprobar en ataque que escopeta podemos probar en ataque gente que que digamos no sólo y que sepamos lo que habría antes que es como la escopeta de no la escopeta de de lesión tú esta escopeta es muy mierdón vale pero bueno como estamos haciendo un vídeo que va relacionado con escopetas vamos a hacerlo como bien estáis notando me suda la polla la partida lo único que quiero ver si realmente que lo han hecho pero si realmente se nota el buff secreto que le han hecho a las escopetas que ahora abre más quiero verlo quiero notarlo tengo una cara de mierda me estoy mirando y es como tengo una cara de literalmente una persona que está derrotado en la vida no vamos allá ya va dónde van a ir supongo que van a ir arriba a taquillas supongo que van a ir arriba a taquillas así que así que nada perfecto vamos allá es verdad que tenemos el pick de los atacantes este el repick de los atacantes tenemos la escopeta de back vamos a ver la escopeta de back abrirá ahora más la escopeta una es que no creo que la escopeta de back abra más tío no creo que la escopeta de back abra más bueno vamos a probarlo igualmente tío vamos a probarlo vamos a luchar porque esta partida se pueda ganar va vamos a luchar porque esta partida se pueda ganar va yo confío yo confío en mi equipo yo confío en mí mismo y vamos a ver qué podemos hacer no tenemos preacher pero yo tengo una me ayuda a este pago aportó ese coño vale van a hacer es para un pick lo más oro yo no creo complicaciones yo me voy por aquí y no me complico la vida perfecto perfecto qué quiere que te abra que hay brother nada esto abre siempre lo mismo chavales esto no no abre ni más ni menos esto abre exactamente lo mismo y siempre vamos a ver si podemos matar a alguien rápido aquí me voy a ver si lo matas tú tú lo matas avanza avanza Cúbreme la Twitch Increíble chicos Increíble chicos Increíble chicos Increíble La Twitch que ha hecho Increíble la verdad Increíble la verdad Increíble sinceramente Bueno no pasa nada Increíble Vamos a probar la escopeta de Nock Voy a pegarme una roseada Quiero probar la escopeta de Nock Quiero ver si De verdad lo que tengo que escuchar Dice para que disparas Es que lo que deberías de haber hecho tú Hace un minuto lo he tenido que hacer yo Y porque tenía que hacer algo La verdad No me voy a quedar quieto en punto Cuando me podía llevar perfectamente Una o dos kills Que ha pasado No me he llevado ni una ¿Por qué? Porque me estaba mirando todo Dios La verdad Porque ya nos habían escuchado Entonces Era el momento de atacar Si no se nos complicaba el temario Que ha pasado Que se nos ha complicado igualmente Que pasa Absolutamente nada Que vamos a perder la partida Que me he pillado Un back Perdón Nada Me voy a pillar ahora Que el epic de los atacantes Que para eso lo tenemos Me voy a pillar Nock ¿Vale? Vamos a ver que podemos hacer La verdad Me está gustando este vídeo Fíjate lo que te digo Voy a hacer más vídeos Incluso Recién levantado Nada gente Es que estoy muy Estoy muy jodido Tipo La verdad que Hostias ¿Sabes lo que te quiero decir? Estoy durmiendo poco La verdad Tipo El instituto me revienta Pues tú imagínate El año que viene Que lo más seguro Haga Un ciclo de tardes Para que os hagáis una idea Los ciclos estos de tardes Que van a ir Lógicamente Con el tema este De la electricidad Y tal que estoy haciendo Los ciclos estos de tardes Un colega mío está haciendo Y es Desde las cuatro y media O tres y media Desde las tres y media Cuatro y media Hasta las nueve de la noche Hasta las nueve de la noche Bueno Para que os hagáis una idea Pues Eso Tipo Lógicamente Pues eso Manteniendo un canal De youtube Y ese tipo de cosas Quiero decir Seguirá todo para adelante ¿Sabes? Pero Imaginaos Cuando haga eso Estar más levantado todavía Pero bueno La verdad ¿Dónde está aquí la gente? Uh Están aquí abajo Están jugando Agresivo un poco Vale Buah Me pican demasiado los ojos Tengo uno a mi derecha Tengo uno a mi derecha Gente Vamos a ver Cómo abre esto ¿Vendrá el pavo? ¿Vendrá el pavo? Gente Te voy a avisar Va No vienes ¿En serio? Ahí viene Perfecto Vale Ah Cójate coño Vale ¿Cómo está esto? Vale Ah ¿Puedo entrar aquí? Perfecto Me encanta Lo he visto en el último segundo Y me he cagado encima La verdad Tengo que decirlo Me he cagado encima La verdad Eh Nada Pues GG Amigos Espero que os haya gustado el vídeo Comprobado al 50% Siento que las escopetas Abren un poco más No lo termino de ver Supongo porque me acabo de levantar Pero Eh Si que es cierto Que esto Está disponible a día de hoy Lo podéis probar vosotros mismos Dejarme abajo en los comentarios Si vosotros Lo notáis más que yo Como digo Está Así que nada Chavales Espero que os haya gustado el vídeo Like su edición Si agradece Eh Gracias a todos Por el apoyo Se ven en vídeos Muy pero que muy guapos Este fin de semana Mañana me levanto A las 8 de la mañana Solamente para grabar vídeos Para que veáis Como soy Increíble Y nada tío Que un placer Espero que me madropeen Y Y nada La verdad Que súper motivado Con esta temporada Me me da mucho Y como digo Nos vemos En la próxima Chao Adiós gente Adiós gente